Vamos a ver amigos, ya que estoy, vamos a preguntarle a los arcanos mayores si vuestra personita especial piensa en vosotros, aunque estéis en contacto cero. Visualizar la pregunta, visualizar a esa persona, conectar con esa persona. Tengo cinco cartas y vamos a ver qué energías nos dicen si esa personita especial para vosotros piensa en vosotros. Vamos a ver, ya sabéis que siempre empiezo por la derecha, aquí tenemos una, aquí tenemos dos, tres, bueno ya os digo que si esa persona, si, uy, si, y tanto que piensa en vosotros. Vale, la única carta que tendría que decir es esta que sería un no, pero no entra en la tirada y es un si, esa persona piensa en vosotros. Muchas piensa en un nuevo comienzo, en volver a intentar, porque sabe que con vosotros puede ser feliz y tiene esa vida que le hace, que soy su inspiración, que está bien, que está bien con vosotros. Pero la pregunta que hemos hecho es, mi personita especial piensa en mí, la respuesta la tenéis aquí y es un si. Sí, para esas personas que estéis en contacto cero, en mi canal de YouTube, tengo vídeos de cómo atraer a tu persona especial y cómo hacer que venga, echarle un vistazo si queréis. Pero por ahora, ya hemos hecho la pregunta, así ya podemos hoy descansar tranquilos. Gracias. Gracias. Gracias.